¡Chamacos! De mí, ¿no es cierto, chamacos? Sí, pero no Realmente se me ocurrió No sé cuánto va a durar esto No tengo idea Tenemos a Dino aquí en el escenario Muestra su colita No sé cuánto va a durar esto, loco No tengo ni la más remota idea Lo que sí sé es que quiero hacerlo Esto se trata de Hablemos de Así se llama Hablemos de Vamos a tocar diferentes temas De situaciones, de cosas de la vida, chamacos Aquí no hay historias Aquí simplemente es mi opinión Y posiblemente historias mías Historias propias Vivencias propias Es lo que te estoy tratando de decir ¿Cómo la ves desde ahí? ¡Auch! Entonces, pues sin más preámbulos preciosos ¿Por qué estoy parada? No sé, chamacos No sé Porque soy hiperactiva Entonces realmente es mi naturaleza Me encanta estar parada Pero también me voy a sentar, chamacos ¿Por qué? Porque puedo, bebé ¿Por qué puedo? Que rojos traigo los ojos, ¿verdad? Es que me fumo un galleta No, no fumo, loco ¿Qué es eso, bebé? Si me siento aquí, ¿me ven? Vaya, vaya Pues no Pues nos sentaremos así Chamacos, sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos A este chat Me voy a poner cómoda, chamacos Tenemos un nuevo set Déjame con todo gusto le hago así Mira ¡Ay, bebé! Tenemos un nuevo set, chamacos Que es la cama Ahí está el sillón Aquí está la cama Bueno, chamacos Esta sección se trata de Hablemos de Te digo, no sé cuánto va a durar Van a ser videos No te sé decir de cuántos minutos En este momento tú ya lo sabes Porque pues ya viste ahí Cuánto es lo que dura el video Sin embargo Pues ahorita no tengo idea, chamacos Y el tema de hoy Que vamos a platicar, chamacos Es un tema muy importante, bebé En la mayoría de los temas Que vamos a tocar aquí Pues yo tengo experiencia ¿Por qué? Porque sí, bebé Porque yo tengo muchas vivencias Tengo muchas cosas y situaciones Que yo he vivido en mis tiempos y movimientos Motherfucker, shit, bitch Entonces El tema del día de hoy Ya ni me acuerdo cuál es ¿Cuál? Dije que con cuál íbamos a empezar ¿O qué? Espérate, espérate Ah, sí El tema del día de hoy es Vivir sola Vamos a platicar sobre lo que es vivir sola, bebé Sobre lo que es salir de la casa de tus padres Para irte a emprender tu vuelo propio Para volar con tus propias alas Motherfucker, shit, bitch Me voy a poner aquí el micrófono No sé por qué lo traigo yo Como traigo cuello así de tortuga ¿Sí se escucha bien? Sí Sí, yo digo que sí Ah, pues bueno Te decía Vamos a platicar sobre lo que es emprender vuelo Uno mismo, bebé Lo que es Pues prácticamente Emprender tu propio camino Por así decirlo Tengo experiencia en esto, por supuesto, bebé Por supuestísimo que sí Yo me fui a vivir sola, chamacos A la edad aproximada de 23 años 24 24 años más o menos Sí Les platico un poco sobre esto Yo me fui a vivir sola A Monterrey, Nuevo León Recuerdo, para los que no saben Yo soy de Hermosillo, Sonora, chamacos La ciudad del sol Mujeres hermosas La mejor carne asada Chamacos, los mejores hot dogs Todo tenemos maravilloso Entonces menos las calles Ahí sí no me voy a meter Entonces, chamacos Resulta y resalta Pues que yo estaba trabajando Muy a todo lo que da allá Yo trabajaba en recursos humanos De repente Pues me hablan para una vacante Que solicitaban en Monterrey De jefe de recursos humanos ¿Ok? Yo empecé como reclutadora, bebé Yo te reclutaba Desde traileros Y de todo, ¿me entiendes? Ya luego haremos un video Sobre nuestro primer trabajo Entonces se me presenta Esta oportunidad laboral, chamacos Y pues yo hablo con mis papás Aquí viene la situación De cuando le damos la noticia A nuestros familiares De, ¿sabes qué? Jefecito, jefecita Me quiero ir a vivir sola Recuerdo que cuando hablé Con mis papás Mi mamá me apoyó Luego, luego Me dijo Adelante, me dijo Adelante, preciosa Estoy muy orgullosa de ti Tú dale, bebé Dale duro Y derechos de cuenta Cuentas conmigo Bla, bla Mi papá También me dijo Como que Cuentas conmigo y todo Pero sufriendo, ¿no? De que es que ¿Para qué te vas? ¿Y por qué vas a estar sola? ¿Y qué necesidad? Y yo, papi Pues porque me pagan más Porque quiero emprender Sí, pero lo que te pagan más Pues lo vas a pagar en renta Aquí no pagas renta Y es verdad, chamacos Es verdad Y aquí es cuando nosotros Pues tenemos que tomar La decisión, bebé Porque muchas veces Sacamos cuentas Y decimos Pues si me iré a vivir sola O no Tienes que valorar Tú muy bien Qué es lo que quieres O sea ¿Quieres la experiencia De ir a vivir sola? Que te valga madre Lo del sueldo Y ve y chútatela Pero tampoco te vayas a sufrir Porque muchas personas Confunden esto De la independencia Y de irte Es que yo ya me fui a vivir sola A los 20 años Sí, pero a un cuartito A lo mejor Y apenas si te alcanzaba ¿Por qué? Por loca, por chava, por alebrestada ¡Pérate, ridícula! ¡Pérate! O sea Hay que saber bien El sacrificio que vamos a hacer Al irnos a vivir solas Porque no es cualquier cosa, chamacas Entonces Me dijo mi papá Recuerdo de que Pues sí Pero pues Haz de cuenta que Lo extra que me iban a dar Era casi casi Lo que yo iba a pagar De renta, loco ¿No? O sea Al final me iba a quedar Como tablas Por así decirlo Pero yo dije Jalo, ¿sabes cómo? O sea Le dije papi Es que no me importa O sea Yo quiero vivir esta experiencia Quiero Empezar a así como que Cuidar sola de mí Todo esto me emocionaba ¿Sabes? O sea No solamente era El hecho del dinero El irme a Monterrey Muchas personas Era así como que Les mueve más el dinero Y si no te dan las cuentas Pues mejor no me voy Y me quedo en casa De mis papás También eso está padrísimo Chamacos Está súper bien O sea Al final tenemos que Buscar lo que nos hace feliz No, no No más lo que hacen los demás Posora O sea No, no más porque el demás Allá anda yéndose Para no sé dónde Ah, sí Yo también quiero Pérate ridícula Pérate Y les soy honesta A mi alrededor O sea En mi círculo cercano No había nadie Que se había ido de Hermosillo De hecho Las personas de Hermosillo Chamacos Son muy arraigadas Hermosillo O sea Desde Creo que ahorita Ya se da más Pero pues hace 15 años Que yo me fui de Hermosillo Ah, 15 años ¿Qué? No, 10 bebé Hace 10 años exactamente Yo salí de Hermosillo Preciosa Ah, pues sí Tengo 34 Sácale pluma Me fui como a los 24 Sácale pluma Preciosa Pues hace 10 años Salí de Hermosillo Entonces yo no sé Chamacos Si hace 10 años Bueno, hace 10 años Yo por lo menos En mi círculo cercano Nadie Chamacos De mi familia Nadie O sea La única Que yo sabía Que se había ido Y así por intercambios Era mi hermana Flor Que se fue a Perú Luego así Mi hermana desde los 21 No vive en la casa ¿No? Pero ella por sus estudios Por lo que tú quieras Y porque no se peló Ella peló gallo Desde el principio Pérate hermana Pérate Entonces Pero de ahí en fuera Pues nadie bebé Entonces Chamacos Que tú digas Que mi hermana era la menor Ella se había ido por estudios Y que tú digas Yo tenía una figura De Ay mira Yo quiero irme a vivir sola Como ella No preciosa No preciosa Yo me hice mis puñetas mentales Y dije Jalo Pues me voy a Monterrey Y para mí Y para mí Ha sido la mejor decisión De mi vida Claro que cuando nos vamos A vivir solas Chamacos Nos enfrentamos a retos A situaciones Pues que no vemos venir ¿Verdad? Uno dice Departamento Carro Sueldo Vida Solo hay una Lo que tú quieras Y mandes En ese momento A mis 24 años Yo me fui A Monterrey Por 30 mil pesos Ok Hace 10 años Era mucho dinero Bueno Hoy también La neta Entonces Yo me fui Por 30 mil pesos Chamacos Brutos Libres Me terminaban Quedando como 25 Preciosa Acá no No sé cuánto No recuerdo Cuánto me quedaba libre Sí más o menos El caso chamaca Es que me fui Lo que tú quieras Y mandes Y obviamente Para esta transición Para el cambio Pues mis papás Me acompañaron ¿No? Me ayudaron a instalarme Todo lo que tú quieras Chamacos La empresa a la que fui Me dio dinero Pues y me dijeron No pues ya sabes Si tú quieres gastarte Este dinero En un año de renta O en comprar muebles Y arreglar tu casa ¿No? Y pues dije yo No pues es que al final Sí o sí voy a tener Que pagar renta Prefiero acostumbrarme Desde ya A no contar Con ese dinero De la renta Y pues este dinero Que me están dando Pues amueblar mi casa Precioso Porque los muebles Al final yo me los voy a llevar A donde esté ¿Me entiendes? Esa fue mi manera de pensar Y pues amueblé Un departamento Todo padrísimo Muy bonito Se van mis papás Y empieza la realidad Bebé El enfrentarte A vivir sola Chamacos Pues yo lo he vivido ya Pues dos veces Como quien dice Que fue esta vez Que salí de mi nido Y de mi zona de confort Y de irme a vivir así Totalmente sola Chamacos En la ambigüedad De una gran ciudad Yo iba por el sueño regio Que En ese momento Chamacos Cuando se fueron mis papás Y les digo Lo he vivido dos veces Porque cuando me divorcié También me fui a vivir sola Y fue un proceso Muy parecidito En cuestión a Pues yo estaba acostumbrada A cenar con alguien Yo estaba acostumbrada A llegar de mi trabajo Y platicar Pues cuando me divorcié Que me fui a vivir sola Pues pasé el mismo procesito Que cuando salí De la casa de mis papás Ok Pero estamos hablando De la casa De lo de la casa de mis papás Entonces Chamacos Cuando me empiezo A enfrentar a la realidad Fue así como que Ah cabrón O sea Y a donde se supone Que tengo que ir A apagar la luz Y como se supone Que 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 pido para Para que Vengan a arreglar Esta tubería Y me empiezo A enfrentar Chamacos A problemas Que para mi En ese momento Eran graves Y que claro Que si yo te los platico Ahorita Tu vas a decir Cállate los cico perro Posiblemente me puedas Decir eso Chamacos Yo te voy a decir Ven y cállamelo pues Ven y cállamelo Quiero ver que me lo calles Perro Entonces mejor No me digas bebé No chamacos Pero para mi obviamente eran Pues eran los problemas A los que me estaba enfrentando Loco Y algo yo si te vengo a decir Yo no sé hacer nada Chamacos Yo no sé hacer nada Yo si les recomiendo A todas las que son mamás Que inculquen a sus hijos Y que le enseñen A lavar ropa Por ejemplo Yo no sabía lavar ropa Chamacos Recuerdo que lo que hacía Era comprarme calzones Y comprarme calzones Y comprarme calzones Por ropa no sufría Yo podía estar dos meses Usando un cambio diferente Cada día No necesito chamacos Tenía demasiada ropa Entonces siempre usaba Mis mezclas Pero llegó el momento En que se hizo la montaña De ropa Y yo Ya les he contado En mis redes sociales Chamacos Que pues bueno Yo me iba a la lavandería Y resulta que no era lavandería Era tintorería Entonces yo llevaba Montañas de ropa Chamacos A la tintorería Me salía un dineral Hasta que llegó un punto En que la persona De la tintorería Me dijo Oye muchacha Perdona que te diga O sea Todo bien si quieres Seguir trayendo tu ropa Pero o sea Traes ropa Que ni siquiera es necesario Porque me la van Engancho Planchada Y todo Ni siquiera es necesario Que pues que Pues que la planche Sabes como Blusitas Calzones O sea todo eso Y yo pues ahora Pues no me la planche Es preciosa Y ya me dije Es que aquí pues es tintorería Motherfucker Shit bitch Aquí pues tienes que Ponerte a las vivas Sabes como O sea de que Pues nosotros te podemos Seguir cobrando Pero puedes ir mejor A una lavandería Y yo Ok Motherfucker Shit bitch Entonces Pues ya Aprendí a ir a las lavanderías Aprendí a usar lavadoras Gracias A un tutorial de youtube Chamacos Este me compré Mi propia lavadora Porque dije yo Ya basta Dije ya basta Estoy harta Estoy harta De estar viniendo Y bajando mi ropa Y subiéndola Me harté Pero aprendí a lavar Por las malas Chamacos También recuerdo Perfectamente que Mi papá antes me pagaba Pues el celular Sabes como De este Pero yo me quise Ser la independiente Y le dije Ya papi Quiero que desde baja Tu celular De mi De tu tarjeta No sé que Yo me voy a hacer cargo Claro que se me olvidó pagar el celular Y recuerdo un día Pues yo me manejaba Por GPS Allá Chamacos Tenía pocas semanas De haber llegado Me cancelaban La línea del celular Yo salgo tarde De la oficina Y les digo Ay nos vemos chicos Si babá Y me subo al carro Chamacos Salgo del estacionamiento Haz de cuenta Quiero poner mi GPS Para ir a la casa No tengo internet No tengo internet No tengo internet Preciosísimas Entonces ¿Qué hago yo? Pues avanzo Chamacos Simplemente Empiezo yo Más o menos A recordar Para dónde Pero quiero que de aquí Sepan Chamacos Que yo soy la persona Más desubicada del mundo O sea Yo si estoy en un hotel Siempre Yo entro al hotel Y al salir del hotel Y el elevador está para allá Siempre me voy al sentido contrario Siempre me voy a la derecha ¿Por qué? No tengo idea Entonces Chamacos Pues yo me dije Pues creo que es por aquí Precioso Y algo que tiene Monterrey Chamacos Es que tiene puentes Y un desmadre Haz de cuentos O sea Tantito te equivoques de carril Ya te saliste para quinto culo Y pues que me vale madre Y que ahí te ando loco Pues a las vivas A las vivas Sin GPS Sin manera de comunicarme En calles así súper rápidas Y donde me metía Y llegaba A quinto culo Luego de repente La carretera reinosa Chamacos De verdad Yo decía No pues es que de derecho Voy a llegar en algún momento Claro que no voy a llegar de derecho Y luego de repente Chamacos Yo no sé por qué Se me ocurría decir Voy a seguir este carro Se me figura Que va para donde viva Y yo me ponía a seguir carros Bebé Hasta que dije Basta Basta Me estoy acabando la gasolina Chamacos Yo creo que llevaba tres horas Dando vueltas Porque yo no sabía Cómo llegar Fíjense la idiotez De mi parte De estar tan Acostumbrada al GPS Pues Entonces ¿Qué hice yo? Me paré recuerdo En un 7 Y yo estaba así Pregunté que si tenían Wi-Fi Tipo para pagar mi teléfono No tenían chamacos En eso se paró un taxi Así como que se baja Al 7 Y él a comprar Y le digo al señor Oiga señor Usted sabe Dónde es La colonia Nahuac Yo vivía en la Nahuac En unos departamentos por ahí Y de que sí Claro Y que no sé qué Ay es que estoy perdida Y pues necesito que me lleve Y de que Claro súbase No, no, no Pero yo lo sigo O sea Yo le pago el viaje Pero lléveme Y yo lo sigo en mi carrito Se cuenta ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Y el vato así de que Como que sacado de onda De pues Ok Fue lo único que se me ocurrió En ese momento Chamacos Yo no conocía a nadie No tenía un amigo Yo no tenía un familiar En Monterrey Chamacos No tenía manera De pedir ayuda Entonces le pedí ayuda Al taxi Y pues ahí nos vamos Yo me pongo a reflexionar Chamacos Imagínense que el hombre diga Ah sí Vente sígueme Y que me lleve A un lote baldío Y que el lote baldío Que de repente diga Ah sí Métete aquí Que sea un taller abandonado Chamacos O así Y que ahí Este Me haga que me metan Y de repente Que salgan un chorro de vatos Y me digan Bájate de cuenta Y que me dio Yo me expuse a esos Chamacos Francamente Pero yo no pensé Yo no pensé el peligro Yo solo quería llegar a mi casa Entonces el vato Ahí como pudo Chamacos Pues ya estamos en la náhuac Y yo Es que son unos departamentos ¿Cómo se llaman los departamentos? No pues que así Déjenme verá Voy a preguntar El hombre bien movido Preguntando y todo Y de repente ya De que Miren señorita Es aquí Y yo Sí O sea yo me ubicaba Por un HIV Y de que Ya 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 saqué el HIV Ya no te necesito Claro preciosa Pues estás a dos cuadras Ridícula Estás a dos cuadras ¿Cómo que no lo necesitas? Claro que lo necesitas Motherfucker shit bitch Párale a tu carro preciosa Entonces chamacos Ya le pagué al taxista Y todo Que muchas gracias Y ya me dio su número Cualquier cosa Llegué a mi casa En un llanto Chamacos Como no se imaginan Y ahí es Cuando empiezas a vivir Sola, sola, sola Cuando te enfrentas A la verdadera soledad ¿Ok? Yo lloraba De verdad chamacos O sea cuando tenía Situaciones así En el día Que mi papá No me podía solucionar así Era un sufrir chamacos Era un enfrentarme A la realidad ¿Por qué no pagué el teléfono? Así chamacos Entonces ¿Qué hice? Me puse alarmas Pues para pagar mi teléfono Pero recuerdo ese día Así de que yo estaba No tenía perro No tenía nada Dino todavía No llegaba a mi vida No llegaba a mi vida Entonces sufrí Sufrí ese día Y el enfrentarte A la soledad Después de tener 24 años De tu vida Acompañada Chamacos Viviendo en el nidito Donde yo vivía Que era pues En un entorno Bien bonito De mi familia Yo llegaba Del trabajo Platicaba Es más Yo chamacos Trabajaba A la una Salía a comer Iba Comía a mi casa Y luego a las tres Ya me regresaba Al trabajo Salía del trabajo A las seis Y llegaba a platicar Con mis papás Para luego cenar Tenía una dinámica Bien padre pues Chamacos Con decirles que mi papá Se encargaba Hasta llenarme El tanque de la gasolina Pues O sea Yo ni siquiera Me acordaba de ver Que tanta gasolina tenía O sea De verdad No quiero decir Que mis papás Trieran unas inútiles No Realmente mis hermanas Si saben hacer todo Pero yo era la que Siempre me hacía Del ojo gordo Yo siempre me hacía De la mirada gorda Yo no participaba No me gustaba Participar a mi En las acciones Del hogar Y siempre Fingía acólicos Entonces Entonces chamacas Mis hermanas Si son bien movidas Sobre todo Flores Las dos son Súper independientes O sea Mi hermana Sabe cambiar llantas Sabes como Bueno yo ya Yo ya también ya sé Pero yo no pues Yo no Entonces Pues bueno Me enfrento a la soledad Chamacos Que es a lo que Nos enfrentamos Todas las que nos vamos A vivir solas Y te empiezas Incluso a conocer A ti misma Empiezas a escuchar Tus voces loco Empiezas a ver El tremendo desmadre Que realmente eres Porque en mi casa En Hermosillo Pues siempre había Quien ayudara A las cuestiones Domésticas Porque mi mamá Trabajaba todo el día Nosotras estudiábamos Y así Entonces pues siempre Nos echaban la mano ¿Me entiendes? Y de repente Enfrentarte a tu atascadero Pues dices Tu pasora ¿En qué momento Yo acumulé tanta ropa En este segmento Del cuarto Preciosísima? ¿En qué momento Yo hice todo este desmadre En el tocador Bebé? Entonces me empecé A conocer Y dije Ah caray Ah caray Como que si soy Medio desordenada Todo perdí a chamacos Gastaba muchísimo dinero Por componer mis errores En cuestión de Ay no Creo que perdí mi maquillaje No pues en el caso Pues voy a comprarme otro Ay no Aquí está el otro Ay no Ay ya no tengo calzones limpios No pues voy a comprar calzones Híjole ya no tengo brasieres limpios No pues voy Porque la señorita no lavaba En la regadera No chamacas ¿Por qué? Porque estoy loca de mi cerebro Por comodina Y aparte porque la neta Trabajaba mucho Me empiezo a enfrentar A mis demonios Y cualquier persona Que se va a vivir sola Pues empieza a enfrentar También a sus demonios chamacos Muchas personas Se van a vivir solas Pues con roomies Que viene siendo casi lo mismo Porque al final Eres tú misma Encargada de ti misma ¿Sabes? Pero es una experiencia Yo creo chamacos Que nos ayuda A crecer un chorro O sea que nos ayuda A evolucionar Como personas Así demasiado El vivir con tus papás Por lo menos En mi experiencia O sea yo bien padre Me iba de antro Volvía Desmadre Y luego al trabajo Me iba en vivo Al trabajo Y así Aquí es hacer cuentas Y saber si me alcanza Para gastar Para ir al antro O para ir a comer O para hacerme lonche O para la despensa O para pagar el internet O qué ondas Ya empiezas a hacer tus cuentas ¿Sabes cómo? Porque eso sí Yo muy comodina Chamacos Yo usaba mi dinero En hermosillo Pues para mí no más bebé Pero aquí como ya tenía Responsabilidades que pagar A veces se me olvidaba Y yo seguía Quería seguir gastando Al nivel que yo gastaba antes Al final yo me fui Chamacos Sí con 30 mil pesos Pero yo pagaba Como 8 mil de renta Ni me acuerdo cuánto Sí como 8 mil de renta Pagaba 6 mil 500 Ponle como 7 mil de mi carro Eh Ahí cuánto va Chamacos Sáquenle pluma 6 8 9 10 11 12 13 14 Ya la mitad de Pues no porque eran 30 brutos Me quedaban como 25 Ponle tú Pues ya 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 Casi 15 mil pesos Me quedaban 10 mil Para eh Todo el mes Y sé que para muchas Pues el que Lupita no manches Está súper bien Pues sí bebé la neta Pero no me podía organizar O sea Yo quería Seguir viviendo la vida recia Pues Y Monterrey La neta Chamacos Es bien caro Salir de Hermosillo Y de repente dices tú No pues yo mi despencita La hago en Hermosillo Con No sé 900 pesos Te doy un ejemplo Ay Chamacos Siento que tengo la realidad Bien mal Bien alterada Pero no sé Que te gusta 900 pesos Que para una persona En la semana Si tú quieres Y en Monterrey Chamacos 2 mil 100 O sea Era terrícola Porque yo quería Seguir yendo al Costco Y yo las cantidades De despensa Que compraba Era demasiado Y es que eso nos pasa A las que hemos vivido Solas Chamacas Ni siquiera sabemos Que tanta despensa Comprar Y luego yo compraba Mundos de despensas Para terminar Comiendo sol Comiendo afuera Pues que me pasaba Por pues Es que estaba malita De mi cerebro Pues Entonces Chamacos Ni siquiera sabía yo Cómo hacer comida Para una persona No podía Chamacos O sea Era como que siempre Me salía de más Siempre me salía de más Y otra cosa Chamacos Que verán Yo qué mal Los toppers Yo según yo decía No sí que me voy a llevar Lonche al trabajo Que lo que tú quieras Entonces me hacía Mis toppers Con comida Y o sea Toppers Es como los refactarios Estos no Que tienen tapaderita Y que te llevas Tu lonche al trabajo Entonces yo me hacía Mi comida Me lo llevaba al trabajo Y tenía mi loncherita Entonces llegaba El trabajo ya toda cansada Dejaba ahí los toppers Y al día siguiente Pues me volvía a hacer Otro lonche En otro topper Y así se me iba Toda la semana Entonces yo llegaba Chamacos Y llegaba a un punto En el que veía En el lavatras Es la acumulación De toppers Y de repente Habría Con mo Obviamente Se me hongueaban Bebé Porque el topper Que llevé el lunes Para el domingo Pues ya va a estar Lo dejas ahí Encerrado en el calor Pues miles de bacterias Preciosas Y saben yo qué hacía Muy mal de mi parte Chamacos No lo hagan Porque todo lo que yo Contaminé Soy una mierda de persona Los tiraba Porque me daba asco Lavarlos Y decía yo Fuchi Fuchi Empezaba a tirar Entonces recuerdo Una vez que llegó mi mamá Y que abre así Mi despensa y todo Dice Oye Lupita Pues si yo recuerdo Que te compré Cuando vinimos Con el dinero Que me dio la empresa Cuando me fui para allá Si yo me acuerdo Me dice que Que compramos Estos toppers Ya nomás No tienes O sea ¿Qué te pasa? Porque si los tiraba Y compraba Y luego los volví a tirar Chamacos Era un horror Entonces yo le decía Así como Es que mami se me ahondiaron Y pues los tiré Me metí una regañada Me dijo ¿Cómo puede ser posible? Y que no sé qué ¿Sabes qué? Vamos a contratar a una persona Para que te ayude a limpiar Es que no conozco a nadie No pues pregunta Aquí en tu colonia Motherfucker Shit bitch Pregunta aquí en tu colonia Pues aquí Es que no conozco a nadie En mi colonia No pues Vete a los grupos Habla con la vecina Habla con el guardia Y yo Está bien Y pues ya Contrate una persona Que me ayudara Chamacos Que realmente Si me alivianó Un chorro Y era una ¿Cómo te puedo decir? Era algo tan fácil De remediar Pero yo me compliqué La existencia Chamacos Y mis soluciones Con tanto topper Que yo compré Ya hubiera estado pagando Para que me ayudaran A todo en mi casa Pues Pero yo me iba Por la tangente ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque novata Porque sola Totalmente Chamacos Entonces Recuerdo también Que al vivir sola En este momento Yo tenía novio Es con el fulano Que me casé Entonces el fulano Pues vivía en Hermosillo Y de repente Me iba a visitar A Monterrey Entonces esta situación Chamacos Que me jugaba En contra también Y no sé si les pasa Supongo Ya no tanto Pero hace 10 años Las chamacas de mi edad Me van a entender Este rollo de ¿Va a venir? Pues lo voy a decir a mi papá Pues que X Que se va a quedar Con un amigo Y pues no voy a decir Que se va a quedar Aquí en el depa Porque pues no manches Que van a pensar mis papás Y pues no Yo tampoco quiero Que piensen Que soy una puta Que vergüenza el vecino de arriba Que va a pensar Que estoy metiendo a vatos Aquí Era mi novio Era mi novio Con que ya tenía 3 años De novia No sé qué tantos O sea Pero Dino Pero Me Me mortificaba Pues me mortificaba Hasta que de repente Dije yo Ya basta bebé Pues si soy una chava independiente Pues ¿Sabes cómo? O sea Si soy Si ya vivo sola Me costó creerme Pues que ya era yo Dueña de mis tiempos Y movimientos Preciosísima Claro bebé Entonces cuando empecé Ya a tomar responsabilidad De mi vida Me apropié Y la abracé Y dije Shingue su madre Shingue su madre Todo Yo así soy Así vivo Aquí vivo Y estas son mis reglas En mi casa Que lo que piense de mí La vecina Es que me vale madre Y que si voy de antro Y llego a las 4 de la mañana Me vale madre Porque me mantengo sola Y me empecé a creer Tanto mi papel Que me empoderé Un chorro Chamacos Me empoderé de más Diría yo No chamacos Pero empiezo a vivir Ya después hice amigas O sea ahí Y de hecho De mis mejores amigas Empiezo a hacer más vida ahí El fulano se regresa Hermosillo X Pero yo empiezo a vivir Totalmente sola ahí Así como que Conociendo morrillas Y amigas Y haciendo mi bolita Y me empiezo a dar cuenta Que me empieza a encantar Toda esta independencia Ya obviamente Para llegar a esta independencia Si necesité asesoría De mi mamá De mi mamá Decir No Lupita Hace esto Saque ello Mira esto Contrata esta Está todo Uno de los momentos Más difíciles Que viví sola Fue cuando me empiezo Xamacas Ustedes ya les he contado Esta historia O sea El llegar O sea El empiezo O sea Xamacas Recuerden Que luego se los contaré Bueno Acuérdense Yo estaba trabajando Tan tranquila Y de repente Trazas de cuenta Y fue casi casi Pues tenía poco tiempo En este trabajo Un repartidor me dijo De que señora Señorita Se le cayó ahí algo Y yo ¿Qué? Creo que son piojos Xamacos Y yo No, no puede ser Y veo el bichito Xamacos Ay no me da rasquera Pues bien empiojada bebé Me empiojé Yo ahí loco Porque no era la única En el trabajo Andaban empiojados Fue la primera vez En mi vida Que tenía piojos Me puse como loca Xamacos Me fui al baño Lloré Sufrí No sabía qué hacer Le llamé a mi mamá Dije que ya me tenía que ir Y ahí en el baño La señora de limpieza Me dijo No hombre señorita No se preocupe Si quiere yo le ayudo Todo lo que tú quieras Y mandes Xamacos El caso es que al final La señora me terminó Estafando por como Por cinco mil pesos Que me apesó el piojo Casi casi bebé No menos loco No creo que tuviera yo Cinco mil piojos Pero apesó la liendra Que te dijera Pero entonces Eso me pasó totalmente Sola Xamacos Y yo así Me voy a rapar Es que yo me hubiera rapado Xamacos honestamente No lo dice obviamente Pero recuerdo Estar en el teléfono Con mi mamá Y yo Gritaba Y mi mamá Voy a agarrar un vuelo Lupita Ya voy para allá No te me mordes Y la mujer despiojando Me hace cuenta Ahí en el baño Me acuerdo Se va la mujer Y me quedo sola Con mi cabeza Ya despiojada Pero yo no podía dormir Xamacos Yo que me sábanas Todo a mi casa Así fue Toda la noche Así lavando con cloro Todo Porque yo no tenía Ni idea De dónde mierdas O sea Cómo habían llegado Piojos a mi vida Pues Entonces el vivir Esta empiojada También viviendo También viviendo sola En ese departamento Dino ven Dino Ven aquí En ese departamento Xamacos Llegó un momento En el que yo le tenía Terror a llegar a mi casa Sola Tenía mucho terror De llegar a mi casa Y que nadie me esperara Loco Fue cuando apareció En mi vida Un perrito Lleno de sarna Fue en la gasolina Enfrente de mi trabajo Xamacos Y Y pues Justamente Por este proceso En el que yo estaba viviendo De vivir sola Llegaba Y todo este desmadre De decir No manches O sea Yo toda mi vida Había tenido perros Entonces Como que Me hacía falta Así como que El amor del perro Sabes Y yo dar amor Sobre todo Estaba cansada De estar en mi casa Así de que Hablando sola Con mis pensamientos Recuerdo que había Fines de semana Que yo decía Uy Hola Así decía De que hablaba Nomás para recordar mi voz Porque no hablaba Con nadie pues Entonces dije Oye es que si tengo un perro Por lo menos Voy a hablar con él Sabes Y se me metió Esa idea a la cabeza Y fue así como que lo pensé Pues ni siquiera Lo platiqué con nadie Ni nada Y se los juro Xamacos Fue esa misma semana Que lo medité Apareció El amor de mi vida Mi dinito Apareció mi dino Me lo llevé Y así empezó también Nuestra historia Xamacos En ese departamento Donde yo Yo tenía creo Seis meses Dino Cuando te adopté Viviendo sola Si verdad Entonces se convirtió En mi vida En mi vida eterna Un gran alivian Un gran alivian Para mi Xamacos Y luego ya Junto con Dino Pues empecé A disfrutar Demasiado mi soledad Llegó un punto Xamacos En que yo ya Visitaba Hermosillo Y era como que Necesito mis tiempos Y movimientos Preciosísimas De que papá Ahí vengo ¿A dónde vas? Que estoy con el otro No me acordaba Que tengo que dar Explicaciones aquí Porque yo ya me creía De que Yo ya no le doy Explicaciones a nadie Preciosa Yo ya no O sea Yo me manejo Totalmente sola Y de que Ay papá No caso Voy a ir con unas amigas Ouch Entonces Me la creí tanto Que me encantó Xamacos ¿A qué voy con todo Este cotorreo Xamacos? Que en el vivir sola Pues obviamente Nos enfrentamos A un chorro de retos Loco A muchas A muchas situaciones Que no vemos venir Y sobre todo Valoramos Todo lo que Hacen nuestros papás Por nosotros Y todo lo que Cuesta la vida La neta Como que el salir De esta burbuja Y enfrentarte A una realidad Pues sí te ayuda A crecer Y evolucionar Y a darle un sentido A todo lo que ves A todo lo que haces Incluso A valorar yo Cada compra Que hacía O sea Me di cuenta De lo despilfarradora Que era De lo pendeja Que fui mucho tiempo Pero obviamente Con el tiempo Pues fui aprendiendo ¿Qué te trato De decir yo En este chat Que si tienes La oportunidad De dejar a tu marido Irte a vivir sola No te creas No, no, no Pero esto es para morrillas Para chavas Que estén viviendo Con sus papás Y todo Y se han tenido Así la cosquilla De irse a vivir solas Vete bebé Adelante preciosa Te espera una gran aventura O sea No le tengas miedo Yo cuando tomé Esta decisión Recuerdo que lo que pensé Fue así como Que qué es lo peor Que pueda pasar Que diga No, pues no me fue bien Y llegar otra vez A la casa de mis papás Gracias a Dios Yo tenía ese apoyo Hay muchas personas Que yo sé que no Chamacos Y hablo mucho Desde mi privilegio De mi experiencia ¿Verdad? Porque yo sé Que muchas personas Se van a vivir solas Por necesidad Por situaciones de la vida Por lo que tú quieras Y mis respetos Para esas personas Que en circunstancias Difíciles Se van a vivir solas La neta Pero Si hay otras personas Que dudan Que tienen así como Que la espinita Que tienen la oportunidad Yo te diría Que la tomes Porque el conocerte A ti misma Y vivir sola Incluso antes de casarte Te hace muy segura Y sobre todo Como muy madura Y en mí Me creó una seguridad Y que no te la puedo explicar O sea Que ninguna otra experiencia Yo creo Me la haya dado Y esta seguridad Me ayudó también A tomar mis decisiones Ya también en mi vida Personal Y emocional A saber que yo solita Me valgo por mí misma Yo sé que muchas mujeres Pues no tenemos esta oportunidad Porque muchas veces salimos Pues están de la casa De tus papás Te casas Y te vas con el marido ¿Ok? Y de vivir con tus papás Te vas a hacer esposa Con un rumia Te cuenta Con un vato No es igual Entonces mamás Si me están viendo Y si tienen hijas Yo sí les recomendaría Que antes de que sus hijas Se casen Y todos Las empujen Y las orienten Y las motiven A que tomen esta experiencia De vivir solas Ya sea Que se vayan al extranjero A estudiar Y vivir solas Que no es lo mismo Porque al final Si te vas a estudiar Al extranjero Si vive sola Pero con dinero De tus papás Lo bonito es El que decir Mi hijita Trabaja Vive sola Y luego piensas En casarte Eso me lo inculcaron Siempre mis papás Sobre todo mi mamá Era así como que Eso debe Eso debe Dale Haz de cuenta Mi mamá era mucho Como que No Gasta tu dinero Gasta en ti Vive sola O sea Enfrenta el mundo Tú solita Y luego ya ves Si te quieres casar Y luego ya ves Si te quieres juntar Todo eso así ¿No? Entonces A lo mejor Y tú que me estás viendo Y dices No pues yo estoy casada Ya ni chance Ni tu beso Pero a lo mejor Tienes hijas A lo mejor Tienes hijos Sé que en los hombres Muchas veces es más común Que se salen Y se van ellos A vivir solos O no No sé Pero aquí me estoy dirigiendo A las mujeres Preciosa Que si tú quieres Y tienes la intención O si tienes una hija Si tienes hijas Si tienes hijas Que están en la adolescencia Que es cuando La vida Es lo que yo te trata Si bebé En el siguiente episodio En el siguiente episodio En el siguiente episodio Los chamacos Van a ser de temas así Hoy fue vivir sola Pues mañana No sé qué puede ser Tal vez mañana Podrá ser La virginidad Yo no sé bebé Yo no sé Y pues bueno Los chamacas Las amo demasiado Gracias por estar en este chat Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye